El río El Plato se desbordó y sobrepasó la carretera que comunica a los municipios de Tame con Puerto Rondón. La administración departamental espera que el nivel del río baje para iniciar los trabajos. Los habitantes del municipio de Puerto Rondón y Tame se encuentran preocupados porque uno de los ríos se desbordó y sobrepasó la carretera que comunica a estas dos localidades. El gobierno departamental ya se puso al frente de esta problemática. Sí, efectivamente con las precipitaciones que se han dado sobre el pie de monte de llanero, los principales fuentes hídricas vienen con unos altos volúmenes de agua. El río San Ignacio pues que también desborda sus aguas sobre el Caño El Plato también tiene esa situación en la cual pues obviamente se ha venido presentando una superación de la cota de la vía que comunica al municipio de Puerto Rondón con Tame y estas aguas vienen realizando un proceso de desacabación. Allí pues la Secretaría de Infraestructura del departamento de Arauca viene adelantando la rehabilitación de esta vía, el mejoramiento de esta vía. Ya hicimos los respectivos contactos con la supervisión de este proyecto y pues estarán atentos a poder realizar nuevamente la rehabilitación de este corredor vial dependiendo pues las condiciones que se generen para poder desarrollar esa actividad. Sin embargo pues es importante manifestar que hay que esperar a que los niveles de esa fuente hídrica bajen, que ya no haya proceso de sobre, de rebose del dique de la vía y pues obviamente la maquinaria pueda acceder teniendo en cuenta unas dificultades que hay en la movilidad por parte de la firma contratista. De otro lado, el coordinador departamental de gestión de riesgo y desastre de Arauca, Eduard Portillo, manifestó que en Saravena se presentan afectaciones por el invierno donde ya existen algunas familias danificadas. Sí, se ha comunicado por parte del municipio de Saravena sobre las afectaciones que se han dado por las crecientes también que se han dado en los principales ríos de ese municipio. Se ha brindado a través de mallas para Gavión como una actividad comunitaria para que puedan hacer algunas actividades. Estamos a la espera de que vengan a recoger esos elementos y pues el municipio de Saravena decretó la situación de calamidad pública. Esperamos conocer el informe definitivo de esta situación que se viene presentando para analizar cuál es la magnitud de la emergencia que se viene presentando, poder canalizar a través del gobierno nacional algunas ayudas humanitarias en la medida en que esos censos se presenten con toda la consistencia del caso y pues obviamente dentro de lo que se tenga previsto en el plan de acción específico, verificar el departamento en qué puede coayudar a solucionar la situación. El funcionario señaló que en el centro poblado de Puerto Jordán también se presentan algunas afectaciones a familias de un barrio. Sí, como consecuencia de las crecientes del río Cusay, también en el sector del barrio La Libertad y unos asentamientos que tiene el centro poblado de Puerto Jordán se presentaron algunas afectaciones. De la misma manera el distrito de Filipinas se ha visto bastante afectado, por lo que el municipio de Arauquita el día de ayer realizó la respectiva visita y estamos a la espera de la presentación del respectivo informe y evaluar qué posibilidades de atención pueden darse a esas familias y mirar a través de Banco Maquinaria Amarilla o a través de proyectos de reducción del riesgo, buscar mecanismos de atender esa situación. Por último, aseguró que en el municipio de Arauca el rique presenta algunos sitios críticos, pero ya se iniciaron los trabajos por parte del gobierno departamental. Bueno, en el municipio capital del departamento, en Arauca, pues las veredas Aguasarriba, que pues como bien saben, se encuentran protegidas por un dique de contención. Este dique tiene varios puntos críticos que tienen una cuota bastante baja, las cuales pues como departamento venimos adelantando el proceso de contratación de ellas para nuevamente subir estos puntos y evitar que se rebose. Y estos puntos pues pueden conllevar una afectación también en el casco urbano del municipio de Arauca, toda vez que estas aguas tributan hacia el centro poblado. De la misma manera, hemos tenido mucha atención sobre el sector de Brisa del Puente, la vereda Montserrat, el sector Los Pechos, que también hay varios puntos críticos. Mantenemos un monitoreo constante y permanente de la situación que se viene presentando y pues invitamos a los consejos municipales de gestión del riesgo para que realicen todas las actividades tendientes a hacer los informes respectivos y presentar las solicitudes del caso. Los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta por el fuerte invierno que azota a esta región del país.